Quiero darte la bienvenida a este canal. Hoy vamos a ver lo que significa soñar con un álbum de recuerdos. Un álbum de recuerdos, un álbum de recortes, de fotos, incluye memorias muy preciadas para ti. Normalmente, este contenido es significativo para ti. A menudo cuando tú sueñas esto, el sueño, el universo te está sugiriendo el proceso de poseer un espacio de memoria justamente para las cosas importantes. Tal vez hay algunas cosas en tu vida, en tus pensamientos, que tú estás olvidando. Quizás te estás concentrando solo en las cosas negativas, en las cosas malas que alguien te hizo, que alguien te dijo, pero no en las cosas bonitas que esa misma persona hizo por ti, o un momento en el que te halagó y te invitó a continuar adelante. Este es además una representación de esa idea de que no se puede volver a los días pasados, que hay que continuar, que hay que seguir adelante. Este sueño además tiene algo muy particular, y es que es un sueño que te invita para que dejes de aferrarte a las cosas del pasado. Ocúpate mejor en lo que se viene para tu vida, en lo que realmente va a suceder en tu vida, y utiliza eso que te sucedió en el pasado para mejorar las posibilidades, para aumentar las posibilidades de conseguir lo que tú realmente quieres. Este sueño además, el hecho de soñar con un álbum de recortes, un álbum de fotos, habla acerca de algo que tú estás buscando en tu vida. Tal vez sientes que en el camino, luego de tantas batallas, se fueron perdiendo un poco tu honor, un poco tus riquezas, tu autoestima. Tal vez eso lo fuiste dejando en el camino, así que tu alma, tu subconsciente, lo que te está diciendo es el deseo de querer volver a recuperar eso. Por ello, es muy importante que no te concentres en el pasado tanto, sino que comiences a construir tu nuevo capítulo en tu vida a partir de hoy. Comienza otra vez a recuperar ese honor, esas riquezas, esa autoestima. Comienza de nuevo porque estás a tiempo de conseguir todos estos valores y cosas que son importantes para ti. Soñar con este álbum indica tu propia búsqueda, tu búsqueda de conocimiento y la capacidad que tú tienes para realizar cualquier cosa que te pongas en mente. Si en tu sueño tú ves que estás ojeando el álbum, que estás pasando de imagen, detallando las fotos, cualquiera de estas cosas, significa que le estás dando una orientación espiritual a tu vida. Significa que personas importantes en tu vida comenzarán a llegar, o tú simplemente comenzarás a abrirte a las que ya están para que te ayuden a crecer espiritualmente, para que te proporcionen buenos consejos, personas experimentadas que ya han vivido lo mismo que tú, que te pueden ayudar, que te pueden guiar. Este sueño es también una manifestación de que tienes un deseo interior de aprender más, de obtener nuevos conocimientos a través de una mayor y mejor educación. Significa de que quieres desarrollarte más, de que quieres seguir aprendiendo y creciendo profesionalmente. Bueno, me ha encantado compartir contigo lo que significa soñar con un álbum de recortes, un álbum de fotos. Espero que la información haya sido bastante clara. Quiero invitarte para que me dejes en los comentarios lo que has soñado recientemente, y por supuesto a que te suscribas al canal y formes parte de esta maravillosa comunidad. Que Dios te bendiga, que te llena de felicidad y de mucha pero mucha salud.